...con esto de, bueno, del tema de los residuos y en cuanto a la planta que hoy estamos teniendo, ¿no? Hay un sistema de recolección y una planta que tiene distintos niveles de jerarquía y en eso ha sido muy ambiciosa. Entonces están dadas las cuestiones para que esto se trate de esa manera. La idea de los... bueno, esto es educar, educar, concientizar, perpetuar el mensaje a través del tiempo y es esto, o sea, que el vecino, o sea, hay que hacerse cargo un poquito de esto, no es, digamos, nunca es poco, es un pequeño granito de arena que aportamos entre todos y está bárbaro, ¿no? El tipo que lava, me incluyo, o nos incluimos aquellos que en algún momento hemos lavado autos en la calle o eso, ¿complica también el tema o no es tanto? No, no, creo que no es tanto, no, no. Mejor ahí con la manguera, manguerarse uno que creo que eso ayuda más al medio ambiente. Sí, 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 pero no es tanto lo... Cuidar los horarios en el verano, que viste, el agua es un tema también que nos preocupa en esa estación del año. Y a la hora de llegar o de mediar con los vecinos en la concientización, ¡Ja, lo dije, eh! del medio ambiente, yo siempre me pregunto si los chicos, entre los chicos, los jóvenes, los adolescentes y los adultos mayores, ¿quiénes son los que reciben mejor el mensaje o que captan mejor o que se comprometen más con el tema? Mira, hay un estudio realizado desde la Subsecretaría de Medio Ambiente que el 80%, eso se hizo creo que el año pasado, ya lo venía haciendo Ariel Humay, el 80% de los vecinos de Esquerra están predispuestos a separar. Y creo que más o menos andamos alrededor del 40% o estamos cerca que se está separando bien. Quizás alguno un poquito todavía por algún desconocimiento, hay algunas dudas, porque por ahí, no sé, pones un stand y ahí se palpa con el vecino, ¿no? Desde la Subsecretaría nos ha pasado, por ejemplo, nos dice, o vas a dar una charla de colegio y sí, lo que va en la bolsa verde, lo que va en la bolsa blanca, y por ejemplo, ¿y los pañales? ¿qué hacemos con los pañales? Y surgen algunas dudas, que por ahí aclaro, 2.700 kilos alrededor de pañales por día. Bueno, ¿qué hacemos con los pañales? Dos toneladas y media. Pongámoslo en una bolsita, ¿viste? Con lo orgánico, pero una bolsita aparte, porque... Ese es un problema de mierda, ¿no? Hay que decirlo realmente. ¿Va con los orgánicos en los pañales? Lo ideal sería una bolsa separada, pero con lo orgánico, porque si lo ponemos con lo inorgánico, nos estaría contaminando un material inorgánico que podemos valorizar y reciclar, o reutilizar. Eso es bueno saberlo, porque muchos tiran el pañal en el inorgánico. Claro, pero si vos a la vez tiraste un papel blanco...